En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a ser, sus amigos, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Como se reunió una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades Él les dijo, valiéndose una parábola El sembrador salió a sembrar Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino Donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo Otra parte cayó sobre piedras y al brotar se secó por falta de humedad Otra cayó entre espinas y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno Una vez que dijo esto, exclamó El que tenga oídos para oír, que oiga Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola Y Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios A los demás, en cambio, se les habla en parábolas Para que miren sin ver y oigan sin comprender La parábola quiere decir esto La semilla es la palabra de Dios Los que están al borde del camino son los que escuchan Pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones Para que no crean ni se salven Los que están sobre piedras son los que reciben la palabra con alegría Apenas la oyen, pero no tienen raíces Creen por un tiempo y en un momento de tentación se vuelven atrás Lo que cayó entre espinas son los que escuchan Pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida Se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar Lo que cayó en terra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto La retienen y dan fruto gracias a su constancia Somos privilegiados porque a nosotros se nos ha dado a conocer Los misterios del reino de Dios Hemos acogido la semilla en tierra buena Y la semilla por excelencia lo decimos De la mano del Padre Pío en este día y en el mes de la Biblia Es la palabra de Dios Acojamos este regalo para que fructifique Cuánto bien podemos hacer Si llegamos a ser verdaderamente Hombres y mujeres de la palabra Como las entrañas de María Que la palabra se haga carne en nosotros Para que haciendo más frecuentemente en este mes Una lectura orante y luego vivida Para que sea finalmente testimoniada de la palabra Demos el ciento por uno Cada uno según su propia capacidad Creo en Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión del Padre Pío Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Virgen del Carmen, Reina de Chile